Y 10 de mayo, 10 de mayo de este año 2021, Día de las Madres, muchísimas, de verdad, pero muchísimas felicidades a todas, a todas las madres, a todas las madres del mundo, de verdad, muchísimas felicidades a mi madre, a todas, a todas las madres. Un saludo muy especial, un abrazo muy especial, por supuesto, a quien me dio vida, a mi madre, por supuesto, donde quiera, donde quiera que pues ahorita se encuentre por allí, ya me comuniqué por allí con ella a las 12 de la noche, ya la saludé, ya la felicité, seguramente, seguramente usted ya también hizo lo propio con la suya. Muchísimas, de verdad, muchísimas felicidades a todas, a todas las mamacitas, a todas las madrecitas, a todas, a todas las madrecitas hoy, hoy en su día. Y bueno, un día, un día muy especial, por supuesto, para pues todas, todas, todas las madres. 10, 10 de mayo, y bueno, pues 10 días, 10 días de este, el quinto mes, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, un mes y año difícil, complicado y preocupantes, en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, en temas de educación, en temas de salud, con esta pandemia, con este, con este coronavirus, con este, la SARS-CoV-2. Y por supuesto, lo que nunca, nunca, puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de corrupción. Y de la mano, los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, pero, la inseguridad, la corrupción e inseguridad, imparables, imparables. Lamentablemente, constantemente, se repiten las escenas, las escenas de homicidios, las escenas de asesinatos, las escenas de feminicidios, los ataques a todo, valga, a todo tipo de personajes. No importa, no importa, luego, si es político, si es funcionario, es un civil, una persona cualquiera, de verdad. Constantemente, triste y lamentablemente, se registran, o se siguen incrementando las estadísticas en estos, en estos hechos. Las muestras de músculo de los grupos criminales son constantes y lamentablemente, digo y repito, una realidad. Una realidad que se vive, que se ve día a día. En este, en este fin de semana, sufrió un atentado, pues, un candidato. Un candidato, un candidato a presidente municipal por la capital del estado de Michoacán, sí, por Morelia, por el PRI. Un candidato, un candidato más, un atentado más, que viene a empañar aún más, precisamente, este, este tema electoral, este proceso electoral del dos mil veintiuno. Ya son dos candidatos, cuanto menos dos candidatos que han sido, que han tenido por allí, pues, atentados. Uno que se dice o se presumió, se trató de un asalto, se trató de un intento de robo de vehículo, donde murió, lamentablemente, el chofer y escolta del presidente municipal, con licencia y candidato de, por reelección, a la presidencia municipal de Los Reyes. Entonces, él, él tuvo un atentado, fue el primer, pues, el primer, ya como candidato, pues, quien atentan, quien tiene o es víctima de el crimen organizado. Y este fin de semana, este fin de semana le tocó a Guillermo Valencia, el candidato, repito, por la presidencia municipal, por el partido revolucionario institucional. Sujetos armados llegaron hasta el fraccionamiento Cosmos, donde se encontraba el vehículo de Guillermo Valencia, de acuerdo a la información que nos proporcionó el propio candidato, el propio Guillermo Valencia, estaban dejando, en ese lugar, a una compañera de equipo, a una compañera del equipo de campaña, que, pues, por allí vivía, vive, en ese, en ese domicilio. Cuando sujetos armados, de manera repentina, dispararon en contra de este vehículo, en repetidas ocasiones. Entonces, no se conocen, hasta el momento no, no tuvimos, no hemos tenido conocimiento, de qué calibre fue, pues, o fueron, o fue, o fueron, las armas que fueron, que se utilizaron en contra de estas, de estas personas. En contra de el personal, del equipo de campaña, de Guillermo Valencia. El tema es, de que, de este hecho, de este atentado, resultaron dos personas lesionadas, una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre que fueron, repito, las víctimas, las víctimas de estos criminales. Entonces, el vehículo, el vehículo tenía impactos en el parabrisas, tenía impactos en los costados, del lado del chofer, del lado del copiloto, en las partes traseras, de las puertas traseras, tenía impactos, incluso, hasta el medallón estaba, estaba roto. Cuando menos, de lo que yo pude contabilizar, allí, hablando de perforaciones en el vehículo, yo conté, o vi, como de 12 a 15, escuche usted, de 12 a 15 perforaciones, en esta unidad, en este vehículo de Guillermo Valencia, candidato a presidente municipal por Morelia. Él habla, pues sí, que se trató de un atentado, pues en contra de su persona, que era en contra de su persona, pero él, él minutos antes, había descendido, se había cambiado de vehículo, y ya no, él no se encontraba en esa unidad. Yo le preguntaba, incluso, que, pues si no fue muy atrevido, que no fue muy, pues, decía, allí, en todo caso, arriesgado por los propios criminales, el querer atentar en contra del propio, del propio candidato. Porque Guillermo Valencia tiene meses, tiene meses que cuenta con escoltas, tiene meses que cuenta con seguridad, con seguridad personal, y luego es muy notorio, se ven los elementos, las escoltas de Guillermo Valencia, y, pues el que traiga, Memo Valencia, y estos, estos, pues fueron y atentaron, pues en el momento en que ya incluso el candidato no se encontraba en su vehículo, pero bueno, dos, dos personas fueron las que resultaron lesionadas, resultado de este, de este atentado, de este ataque armado, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, en, pues, un fraccionamiento privado, un fraccionamiento en el que, repito, acababan o estaban dejando a una compañera del equipo de campaña de Guillermo Valencia. Y bueno, otro candidato, una candidata más que también le agreden al personal de campaña, es a Macarena Chávez, Macarena Chávez también denunció que fue, pues sus, sus elementos, sus compañeros del equipo de campaña, fueron agredidos pero a pedradas, estos, estos fueron agredidos a pedradas, usted, usted como seguramente ya conoció el tema a través del portal de noticias, noventagrados.com.mx. Así las cosas, lamentablemente, en estos, en estos días, cuando ya le restan, ya le quedan a este proceso electoral, para el 6, llegar al 6 de junio, 22 días aproximadamente, 22 días para que usted acuda a las urnas electorales y elegir, pueda elegir a sus candidatos, a quien quiere que los represente o nos represente en los diferentes puestos de elección popular. Lo cierto es de que este proceso electoral se ha manchado ya de sangre, con dos atentados en contra de dos, de dos candidatos. Y bueno, otro lamentable hecho que se ha registrado, también que tiene que ver con el tema electoral, fue en, pues, en Aguatzen. En Aguatzen, después de que, por allí, a el Partido Verde Ecologista, al, pues, le quitan, y de hecho al dirigente, al parecer al dirigente del Partido Verde Ecologista, a Ernesto Núñez, su camioneta. Después de que le pidieron que se retiraran de Aguatzen, del ingreso, de querer intentar ingresar a la comunidad de Arantepacua, el candidato les ofreció dinero, dicho por los propios, los propios indígenas, por los propios habitantes de esta comunidad, que les ofreció dinero e insistió para que le permitieran ingresar a su candidato a la gobernador, a esa comunidad. En realidad, se molestaron los comuneros y tomaron la decisión de quitarle el vehículo y prenderle fuego. Allá, en Aguatzen, después de estos hechos, integrantes de los diferentes partidos políticos que participan en ese municipio, fueron y arremetieron en contra de la casa comunal, de la casa comunal de este municipio, de Aguatzen, y pues allí vandalizaron, volcaron una camioneta, dañaron otros vehículos más, y por supuesto, tumbaron puertas, dañaron documentos e hicieron desmanes, vandalizaron en lo general en sí las instalaciones, las oficinas de la casa comunal de allí, de Aguatzen. Y bueno, la casa, las oficinas de el Consejo Indígena de Aguatzen, Michoacán. En otro hecho lamentable, querido Vitorio, el día anoche, ya a eso de las 10 y fracción 11 de la noche, si no me equivoco, no tengo precisa, bien precisa, así la hora, pero aproximadamente a esa hora, sujetos armados, pertenecientes al grupo criminal de Daniel Correa, alias El Tigre, y pertenecientes a este cártel de la familia Michoacana, por no escuche usted, porque una familia, o una persona, una señora que se dedica a vender tortas, en una comunidad de allí, del municipio de Sinapecuaro, colindante ya, la comunidad con el municipio de Ciudad Hidalgo, por no tener, para pagar la cuota que exigen, este grupo criminal, le quemaron su casa, anoche, le quemaron su casa, y un vehículo que tenía en el exterior de su domicilio, así como usted lo escucha. Lamentablemente, un hecho, híjole, reprobable, un hecho que, de los que se repiten día a día, constantemente, en el estado de Michoacán, los grupos criminales haciendo de las suyas, los grupos criminales, asesinando, extorsionando, secuestrando, violando mujeres, y haciendo de todo, y no pasa nada, no pasa nada, lamentablemente, en el estado de Michoacán. Como usted lo escucha, triste y lamentablemente, quemaron el domicilio, la propiedad, y un vehículo, de una señora que vende tortas, y que no tuvo, para pagar, la cuota, a este grupo criminal. Así las cosas, en el estado de Michoacán, donde el gobernador de la entidad, Silvano Orioles Conejo, dice que no pasa nada, que todo está bien, y que todo está controlado, pero nunca, nunca dice por quién. Y bueno, vamos a ver.